Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre una de las novelas turcas más adictivas del momento, Senkal Kapm, Tú llamas a mi puerta. Prepárense para sumergirse en una historia llena de romance, humor y giros inesperados. Senkal Kapm, Tú llamas a mi puerta. Senkal Kapm se centra en la vida de Eda YLDZ, interpretada por Andersel, una joven y talentosa jardinera que sueña con completar su educación en el extranjero y convertirse en paisajista. Sus planes se ven abruptamente interrumpidos cuando Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bursin, un empresario exitoso y perfeccionista, cancela su beca. Desesperada por recuperar su oportunidad de estudiar, Eda confronta a Serkan, lo que desencadena una serie de eventos que cambiarán sus vidas. Para recuperar su beca, Eda acepta una propuesta inesperada de Serkan, fingir estar comprometidos durante dos meses. Serkan necesita una novia falsa para demostrar a su familia y socios comerciales que está en una relación seria, y Eda ve esto como su única oportunidad de alcanzar su sueño. Aunque al principio la relación es puramente contractual, la cercanía diaria y los desafíos que enfrentan juntos comienzan a desarrollar sentimientos genuinos entre ellos. A lo largo de la serie, los espectadores son testigos de una montaña rusa de emociones mientras Eda y Serkan navegan por malentendidos, celos y la creciente atracción mutua. La química entre Andersen y Kerem Bursin es uno de los puntos fuertes de la serie, capturando a la audiencia con sus actuaciones auténticas y llenas de vida. Además del romance central, Senkal Kapn también explora las relaciones y desafíos de los personajes secundarios, enriqueciendo la trama y manteniendo a los espectadores enganchados. Los momentos cómicos y las escenas emotivas se equilibran perfectamente, ofreciendo una experiencia de visualización que es tanto divertida como conmovedora. Senkal Kapn ha ganado una enorme popularidad no sólo en Turquía sino también a nivel internacional, convirtiéndose en una serie imprescindible para los amantes del romance y las buenas historias. Si buscas una novela que te haga reír, llorar y suspirar, esta serie es definitivamente para ti. Mazum Lara Parman, El apartamento de los inocentes. Mazum Lara Parman es una serie basada en hechos reales y adaptada de las historias del renombrado psiquiatra turco Dr. Gulseren Budaikolu. La trama sigue la vida de Anne, interpretado por Birkan Sokuyu, y su familia, que viven en un apartamento lleno de oscuros secretos y problemas psicológicos. Anne es un hombre exitoso en su carrera, pero su vida personal está marcada por la responsabilidad de cuidar a sus hermanas, Safiye, interpretada por Eshimola, y Gulben, interpretada por Merve Dizdar, ambas con graves trastornos mentales. Safiye sufre de un trastorno obsesivo compulsivo extremo, que la obliga a limpiar constantemente y evitar cualquier contacto con el mundo exterior. Gulben, por otro lado, está atrapada en una vida de servidumbre hacia su hermana mayor, sin poder salir del círculo de control y obsesión. La llegada de Incy, interpretada por Farah Zeynep Abduya, una joven y amable locutora de radio, a la vida de Anne trae consigo una luz de esperanza. Incy, que también tiene sus propios traumas y desafíos, se encuentra irresistiblemente atraída por Anne y su misteriosa familia. A medida que Incy y Anne se acercan, las barreras emocionales comienzan a desmoronarse, revelando los profundos traumas y secretos que cada miembro de la familia ha estado escondiendo. La serie destaca por su enfoque profundo en los trastornos mentales y la forma en que afectan tanto a los individuos como a sus seres queridos. Las actuaciones de los actores son conmovedoras y auténticas, capturando la complejidad de los personajes y sus luchas internas. Cada episodio está lleno de tensión y emoción, manteniendo a los espectadores enganchados y ansiosos por descubrir qué sucederá a continuación. Mas un Lara Parman no es sólo una serie de drama, es un viaje emocional que explora la resiliencia humana y la capacidad de encontrar luz en medio de la oscuridad. La serie ha recibido elogios por su representación honesta y sensible de los problemas de salud mental, y ha resonado profundamente con los espectadores tanto en Turquía como en el extranjero. Maral. Maral es una serie que combina elementos de acción, drama y romance, ofreciendo a los espectadores una experiencia de visualización emocionante y llena de sorpresas. La trama gira en torno a Maral, interpretado por Burak Teniz, un esoldado de operaciones especiales que dejó su vida militar tras un trágico incidente que afectó profundamente a su familia. Maral es un hombre decidido y valiente, que ahora dirige una pequeña librería en Estambul mientras cuida de su hija, Celis, que quedó traumatizada y en coma tras el incidente. Su vida tranquila y solitaria da un giro inesperado cuando conoce a Mahorturel, interpretada por Alina Bos, una talentosa fotógrafa que se ve envuelta en un peligroso complot. Mahort accidentalmente toma una foto comprometedora que la convierte en el objetivo de una poderosa organización criminal. En un momento de peligro, Maral interviene para salvarla, demostrando sus habilidades de combate y su naturaleza protectora. Este encuentro marca el inicio de una relación compleja y profunda entre Maral y Mahort, quienes se ven obligados a trabajar juntos para enfrentar a sus enemigos y descubrir la verdad detrás de los eventos que los han unido. La serie destaca por su ritmo rápido, con cada episodio lleno de acción, tensión y revelaciones impactantes. La química entre Burak Tenis y Elena Bos es palpable, haciendo que la relación entre sus personajes sea creíble y emocionante. A medida que avanzan los episodios, los espectadores son testigos de cómo Maral y Mahort luchan por protegerse mutuamente mientras desentrañan una red de conspiraciones y secretos. Maral también explora temas de lealtad, justicia y redención, ofreciendo una narrativa rica y multifacética que mantiene a los espectadores enganchados. Las actuaciones de los actores principales, junto con un guión bien elaborado, hacen que esta serie sea una de las más adictivas y populares del momento. KRMC Taoda, La Habitación Roja. KRMC Taoda se desarrolla en una clínica psiquiátrica dirigida por la doctora Gulna Sen, interpretada por Vinur Kaya, una psiquiatra con un enfoque poco convencional pero eficaz hacia sus pacientes. La serie presenta una estructura episodica, cada episodio centrado en la historia de un paciente diferente y los desafíos emocionales que enfrentan. Cada historia en KRMC Taoda es una ventana a las complejidades de la mente humana y los traumas profundos que afectan a las personas de maneras diferentes. Desde el dolor de la pérdida hasta las luchas internas con la identidad y el amor, la serie aborda una amplia gama de temas psicológicos con sensibilidad y empatía. La narrativa de KRMC Taoda se enriquece con las actuaciones excepcionales de un elenco talentoso que da vida a personajes profundamente humanos y realistas. Cada episodio no sólo explora los desafíos de los pacientes, sino también la relación compleja entre la doctora Gulnaz y su equipo, así como sus propias batallas personales. Además de su enfoque en la salud mental, KRMC Taoda también destaca por su cinematografía envolvente y una banda sonora que complementa perfectamente el tono emocional de cada historia. Los espectadores se ven atraídos por la profundidad emocional de cada episodio, que ofrece reflexiones sobre la vida, el amor y la resiliencia. La serie ha sido aclamada por su representación auténtica y respetuosa de los problemas de salud mental, y ha resonado profundamente con el público turco y global. KRMC Taoda no sólo entretiene, sino que también educa y promueve la comprensión hacia aquellos que luchan con enfermedades mentales. Si estás buscando una serie que te haga reflexionar y te sumerja en las complejidades del alma humana, KRMC Taoda es una opción excepcional. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las novelas turcas más adictivas del momento. No olviden suscribirse y darle like al video. Nos vemos en el próximo contenido.